Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en un dispensador de agua purificada en el barrio de Tierras Negras. A Central de Emergencias 911 se reportó un ataque armado sobre la calle Mariano Basolo y Constitución. Justo en un negocio de agua denominada The Waterhouse fue encontrado un hombre con heridas de bala. Cuando llegaron paramédicos se confirmó que el hombre ya había fallecido, por lo que la zona quedó bajo acordonamiento. El afectado se encontró tirado a un costado de una bicicleta en la que presuntamente viajaba. Hasta el momento solo se sabe que la víctima llegó al lugar al momento que sujetos en una moto se le acercaron y le dispararon para después huir. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.